¡Tienes belleza! ¡Tienes belleza! ¡Tienes belleza! ¡Tienes belleza! Muchas personas tienen muchas definiciones diferentes de la belleza. Belleza sí mismo es un concepto relativo. Hay algunas personas que piensan que la belleza es todo externo. Piensan que cómo alguien se ve en el exterior es lo que los hace hermosos. Tenemos concursos de belleza para personas de todas las edades a reconocer a alguien como bella. Personalmente, creo que la verdadera belleza se basa en cómo una persona es como una persona y no lo que parece. No podemos buscar un libro por su cubierta. Hay gente que podría ser muy bella por fuera, pero son gente horrible por dentro. Pero hay una razón que las personas en los vídeos dijeron que tienes belleza. Es porque, en nuestra opinión, la belleza es en las diferencias de personas. Y cada persona en el mundo tiene cosas que son diferentes. ¡Tienes belleza! ¡Tienes belleza! ¡Tienes belleza! ¡I feel extremely awkward!